cordial saludo para todos toditos todos siempre invitándolos a que suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales partido luchado peleado a veces por momentos de buen juego para seleccionado colombiano pero lo importante era iniciar con pie derecho en la copa américa en estados unidos con una clientela casi en un 90 por ciento un poco más de camisas amarillas en el estadio de houston colombia le gana 2 por 1 el paraguay pero vamos por partes como ya es cierto que se ganó y se luchó más se peleó más porque hoy tuvimos un rival muy aguerrido hoy apareció esa famosa garra guaraní que son de peleones son de contacto son de fricción son de ir al al bulto y por el hombre y por el contrario así le pasó a el seleccionado paraguayo y colombia no encontraba la brújula y no encontraba el norte ni el camino para descifrar ese juego del conjunto paraguayo hoy fue richard ríos extraordinario por uribe y estuvo davidson sánchez por cuesta casi todo en la el once titular que todos hemos hablado a través de todos estos días se fue lesionado rapidito al minuto 24 35 segundos lo cumí por un balonazo de tiro libre del conjunto paraguayo y ingresó jerry mina pero hasta que aparece la magia a mí me encanta y si quieren díganme en anticuado díganme en pasados de moda díganme que a mí me gusta el fútbol de los 60 de los 70 de los 80 en los 90 y hasta la primera década del nuevo milenio a mí me encanta por ejemplo el centro delantero nato para gol lo que pregunten a alemania a mí me encanta el volante de elaboración creativo que anteriormente se llamaba del 10 que dicen que tiende a desaparecer por los esquemas de de los equipos en el mundo y de los de las elecciones puede ser cierto pero yo vivo con ese romanticismo porque es que hoy con las asistencias de james dio a entender que ese jugador no puede desaparecer en ningún equipo en ninguna selección como se llame a propósito james debería jugar en un equipo que llamara colombia fútbol club o selección colombia al curar alguna liga del mundo como le rinde a la selección frotó la lamparita sacó como el mago el conejo del sombrero y aparece en el minuto que 33 no fue un centro fue un pase a la cabeza de muñoz para destrabar el juego y arregló enseguido que habían pasado nueve minutos minutos casi 33 el primer gol y el segundo al minuto casi 42 de tiro libre se la coloca como con la mano en la cabeza de lerma que de una forma algo incómoda le pega el testazo y el 2 por 0 y se bajó toda la intensidad del paraguay no volvió a asomarse y el partido entró en ese en esa transición pero colombia manejando lo mejor ese richarrío reitero que jugadorazo es impresionante los laterales de colombia en la segunda parte hace las variantes el técnico paraguayo ingresó caballero ingresó sosa le dieron un poquito más de de lucha porque siguió insistiendo en lucha engarra el conjunto guaraní la tuvo un remate velasco de media distancia que conjura muy bien camilo vargas colombia de verdad no encontraba tampoco ya porque era un partido de más trabado ya no apareció tanto james luis díaz perdido pero se ganaba dos por cero no y eso daba un plus de tranquilidad comillas hasta que aparece la desatención el recién ingresado sosa tira el centro atrás nadie referenció a enciso que es uno de los buenos jugadores de ellos a espaldas de del defensa de sánchez y remata para el 2 por 1 y se aprieta mucho el resultado en un partido que verdad no tenía mucho riesgo la valla de camilo vargas toma un nuevo aire el seleccionado colombiano después de ese minuto 23 30 segundos del gol y aparece nuevamente james a descargar tiene remate prefiere asistir no quiso rematar después remató pero desviado la tuvo lucho días para el 3 por 1 después aparece el penal de mina que de verdad no fue penal ahí muy bien el bar no sancionar el penal que el señor darío herrer árbitro central de compromiso ha dicho que era penal y después manejó bien colombia ya el juego para enfriarlo en quemar se fue hasta la reposición casi minuto más pasado el 7 pero lo importante era ganar es cierto no hubo brillanteza nuevo flujo de futbolística hoy pero del botín izquierdo de esa zurda maravillosa james rodríguez reitero cómo le rinde a la selección pudo extravar un juego que fue por momentos más peleado que jugado pero al fin y al cabo se empieza con pie derecho ganando 2 por 1 a la espera del juego entre brasil y jamaica que complementan el grupo pero por ahora era seguir inclusive con el invicto y ganar en la copa américa figura sin ninguna duda james rodríguez y el segundo reglón colocó a ese muchacho richard ríos y el tercero para el podio a daniel muñoz de verdad que hoy fue generoso lo que pasó para colombia era lo que había que hacer en un partido eso es tan incómodo y de un equipo tan luchador pero al fin y al cabo reitero se ganó que la pasen bien